Según los vecinos, hacía pocos meses que la mujer se había mudado a José Mármol 784. Saben que vivía sola, pero dicen que el contacto solo se limitaba al saludo. La casa estaba en obra. Esta mañana su yerno había quedado de ir temprano para ayudar a hacer una planchada. Cuando el joven llegó, la puerta estaba abierta. Al entrar, se encontró con el horrendo cuadro. El cuerpo de su suegra, según dijo a la policía, estaba tirado en la cocina comedor. A su lado, habían algunas bolsas con pertenencias, también una frazada, con objetos como prontos para llevarse. Durante gran parte de la mañana, policía técnica estuvo en el lugar recogiendo pruebas. Según pudo saber subrayado, la mujer de 54 años tenía varias puñaladas y cortes en la cabeza.